Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. Cada vez te siento en despertar, el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. Grita, todo es blanco, negro es Cristo, todo depende del mágico, busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol le muere de pie. He visto un manantial llorar, al ver sus aguas y ir al mar. Bebe en alto sueño, siente que el tiempo ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad. Bebe en alto sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor.